Bueno gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video Estoy perdantísimo, a lo mejor me voy por aquí Me hago más rápido y vieron Aquí, vamos a ver el superstatus mortal Me la pego, no me la pego Y no llego, bueno, aparecemos Todo aquí y reaparece, todo, todo, todo Yo no puedo hacer nada épico Y nada bien, porque siempre me la pego Mejor agarrar un poquito más de carrilla Y saltamos Ahí si, por fin Vamos, vamos, vamos Ahora Ahora Oh que épico lo dice, que épico Bueno aquí, hay que saltar Y ojalá No pegármela como la quise Bueno, la he intentado por segunda vez Hacemos aquí caballito un poquito Y Eh, y no muero, buena Aquí Hacemos caballito, caballito Para sacar la mejor distancia posible Vamos, 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 vamos Oh rayos, me la pegue Hacemos caballito, caballito, caballito 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 Vamos, 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 vamos Caballito Caballito Hay que aceptar algo Así, 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 así Así, así, así No, no, no 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 voy a correr voy a correr bueno yo soy fernan y había una puerta pero ahora aparezco y así tengo moto bueno ahí adelantamos adelantamos aceleramos aceleramos ojo que es finada dios mío aquí bueno vamos 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 a ver cuánto le saco el segundo cinco segundos dios mío cinco segundos aunque se pueda hacemos caballitos 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 o dios mío caballitos 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 no lo que se puede no tiene va que algo esto y un retraso mental ahora ahora no bueno no muero intentaré hacer esto a la primera de la miniatura se ve algo que hay que pasar por al medio por la cuestión del tren en esa cuestión ahí tengo que pasar pero tengo que entrarlo muy épico aquí lo vamos a verlo si la paso a la primera me regalas un like aquí está aquí está aquí está aquí está eso le estoy diciendo eso a la primera la primera la primera la primera bueno la segunda la primera era de práctica obviamente no 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 se están escribidos para hacer los tiros no pues hay que darle ventaja para que lleguen los suscriptores vio aquí lo hago de nuevo muerto culián no más bueno el suelo es complicado esta carrera ya le he jugado y siempre me tardo lo mismo minuto vio no puedo es súper complicado intentaré hacerlo en plan b así pasarlo con un hoyugo jajaja la mentira ahora 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 ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy uy casi casi bueno intentamos dónde están los suscriptores están atrapados a ver que está en pausa eh ese y felipe no hace nada no sé qué le pasa a los suscriptores hoy en día por la para el lado para el lado no 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 corriente porque muero porque soy fern no fern no fern no hola no tampoco tampoco no por la chucha we erreicht no veo que va a llegar alguien y será a la primera, tengo que intentar ganar esta carrera, nunca la he ganado, sería mi mayor sueño ganarla, pero si es que cuando, no muera, ahi me lo dije, mi personaje es un retrasado culeado mental, ahi voy, 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 ahi voy a hacer la, la guardia, la guardia, la guardia, solta, 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 no, no puedo, no puedo, ahi puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es súper complicado, tiro balazo a lo loco ahí, bueno, me la pegue, me la pegue, al segundo lo saco 3 minutos, wow, 3 minutos hace, de nuevo, porque a mi, porque, porque no, así, hay alta gente, hay altos suscriptores y esto me la tienen que pasar a mi, y porque a mi, yo no entendés eso, jamás lo vayas a entender, me queda argentino, si es chile, rayos voy a ponerle, puedo saber donde vienen, ahí viene uno ojalá que no se la pase a la primera, ojalá, ojalá no, si, si no jaja, no llego, es un rechazo mental bueno, ya tenemos compañía, ya voy segundo ahora, ahora, vamos, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora, 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 pillo el puto qué épico, qué épico, qué épico, qué épico lo que hice, súper épico oh, rayos, nunca más me sale, nunca, nunca más qué épico claro, hasta cuando la caiga, ¿cierto? me hacía muero, pues, wey, me hacía muero pero fue súper épico ojalá, que solamente por eso, me regales un like ojalá, vamos, aquí, 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 aquí hacemos el caballito, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope hacemos un poquito el caballito, y vamos a volar también y, oh, 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 y llego, bueno ¿cuántos puntitos me quedan? cuarenta y seis, de, veis, cincuenta y seis, bueno cuarenta y siete cuarenta y ocho oh, güey, cuarenta y nueve hasta cuando me la pegué, ¿cierto? hasta cuando me la pegué soy un retazo, soy un retazo ahí va, caballito, 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 caballito me quedan seis puntitos de control vamos, que se puede no, ahora, ahora oh, que súper épico, súper ojalá, siquiera me doy una vuelta aquí tengo que ver que es tiempo de aquí, no cagarla, aquí lo más importante no cagarla no cagarla como las caí ahí soy un retazo, soy un retazo ahora, caballito, 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 caballito y me pasa de mí, me acuerdo no, 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 no no, no voy a intentarnos hacer el caballito caballito, ahora sí, ahora sí ahora tengo que llegar por cojones, llego, 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 llego llego, llego bueno, no llegué pero aquí menos mal que hay una escalera jejejeje mejor lo hago normal sin trampas, sin trampas vamos 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 chucha de su madre por los suscriptores ahí me caigo jajaja bueno gente youtube llegué primero tremenda carrera y hoy he superado mi récord puedo ser primero moro media hora o 20 minutos jejeje espero que les haya gustado ojalá que me regale un pedazo de like por esa por ese agarrón de punto que hice si es la moto y ya son nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau